¿Querías colocarle a tu obra un sutil color rosa para darle un toque femenino y terminó quedando como un color Barbie? Bueno, probablemente eso te pasó por hacer un color pastel y no un color quebrado. Cuando queremos hacer colores con más luz o colores menos saturados, podemos tender a hacer tonos pasteles. Observa lo que sucede en este ejemplo. Vamos a colocar este tono magenta con un poco de blanco, pero a uno de nuestros casos le vamos a colocar un toque de verde. Y si te estás preguntando por qué el verde, es porque es su color complementario. Las proporciones son muy importantes en estos ejemplos. Observa como el primer color se vuelve un tono más pastel y puede llegar a verse realmente dulce. En cambio, en el segundo color obtenemos un tono más sobrio. Este proceso se le llama quebrar los colores o agrizarlos. Y son sumamente útiles para darle a tu obra un poco más de elegancia y utilizar tus colores favoritos, pero en la tendencia y en la gama adecuada. Coméntame aquí abajo cuáles son tus favoritos. ¿Los tonos pasteles o los tonos quebrados? ¡Suscríbete al canal!